Vimos del rescate que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador del sector y la reforma en áreas y empresas estratégicas decretada por la presidenta Claudia Sheinbaum la semana anterior que recupera las empresas del Estado para el pueblo de México. El primer eje de la estrategia es el fortalecimiento de la planeación del sector eléctrico nacional. El segundo eje, avanzar en la justicia energética. El tercer eje, garantizar un sistema eléctrico robusto, confiable, seguro y, por supuesto, avanzar y lograr los objetivos de la transición energética planteadas por la presidenta. Y finalmente, el establecimiento de reglas claras para asegurar e incrementar la inversión privada. Es importante resaltar que en la administración pasada se logró el rescate de CFE y se detuvo su privatización, al pasar de una generación del 38 por ciento en 2018 al 54 por ciento en 2024, incluyendo la adquisición de las 13 centrales de Iberdrola. Este rescate fue posible también gracias a la gran inversión histórica de casi 20 mil millones de dólares, estamos hablando a una equivalencia cercana a los 400 mil millones de pesos, destinados a 35 proyectos que fortalecieron la generación de energía, tanto para los hogares como para las empresas, 60 proyectos de transmisión muy importantes en los nodos de mayor saturación y 41 proyectos de distribución, cumpliendo al mismo tiempo en el primer piso de la transformación con el compromiso de no incrementar tarifas en términos reales para cuidar la economía familiar. Hace una semana nuestra presidenta firmó el decreto de la reforma en materia de áreas y sectores estratégicos, cerrando un capítulo en la historia de México marcado por los gobiernos neoliberales que priorizaron el interés económico sobre el bienestar del pueblo, tratando a la energía como mercancía en lugar de un recurso esencial para el bienestar.